El presidente Luis Abinader realizará este sábado un recorrido por el Gran Santo Domingo, donde encabezará la inauguración de cinco obras, entregará títulos de propiedad y presidirá una graduación del programa Oportunidad 1424. En otro orden, la Organización Iberoamericana de Seguridad Social reconoció este viernes al presidente Luis Abinader por su destacado y significativo aporte a la salud y seguridad social de la República Dominicana, así como por sus invaluables contribuciones a la Defensoría de los Derechos Ciudadanos en Seguridad Social a través del modelo DIDA para la región iberoamericana. Una vez más, la República Dominicana exhibió en EAA AirVenture en Oshkosh, Estados Unidos, los avances generados durante el gobierno del presidente Luis Abinader en favor del desarrollo de la aviación privada no comercial. Para ampliar los detalles visita www.presidencia.gov.deo